Música Hola gente, somos Big Mandrake Big Mandrake Ay, wey ¿tú no oyes hablar? No oyes, ¿no? No oyes hablar y, vamos a hacer otro Chavadera, chavadera, chavadera. ¿Qué estamos haciendo? ¡Épale, gente! Somos Big Mandrake de Caracas, Venezuela. Estamos orgullosos de participar por cuarta vez consecutiva en el Escaricuao 2012, sábado 19 de mayo. ¡Pendiente! ¡Saluden! ¡Bien! ¡Salud, gente! Somos Big Mandrake, estamos aquí en el estudio ensayando, preparándonos porque vamos a tener show el sábado 19 de mayo allá en la estación Zoológico Caricuao, en el Escaricuao 2012. vamos a tener un poco de bala finísima, y bueno, que crezca el movimiento y que crezca el Escaricuao. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!